Hola amigos de toda Venezuela, buenas noches, un placer acompañarles. Estamos en vivo para ustedes porque en minutos estaremos estableciendo un contacto vía telefónica con el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, quien ha estado en la información importante. Buenas noches, Vicepresidente, adelante. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, le escuchamos. Bueno, buenas noches a todos y todas. Ahora siendo las 11 y 12 minutos del 24 de diciembre, hicimos hacer esta llamada, en primer lugar, bueno, para informar que hace una hora recibí una llamada directa a mi teléfono del Comandante Presidente Hugo Chávez desde La Habana. Estaba, de acuerdo a lo que me contó, una conversación de unos 20 minutos que sostuvimos, estaba caminando, haciendo unos ejercicios que forman parte de su tratamiento diario y, bueno, me comentó en varias oportunidades que estaba haciendo bastante frío en La Habana. Está entrando un frente frío en La Habana y, bueno, él andaba en este momento, junto a su equipo médico de apoyo, haciendo algunos ejercicios dentro de este proceso de recuperación de la salud después de la operación que se dio el 11 de diciembre pasado. En primer lugar, me encomendó saludar a todo el pueblo de Venezuela, en especial a los niños y niñas, hoy es el Día del Niño Jesús, deseándole una feliz Navidad a todo nuestro pueblo y a todos los pueblos hermanos de nuestra América Latina y el Caribe, a todos los pueblos hermanos del mundo. Me dijo que los ha tenido en oración, que ha recibido con mucho amor todas las oraciones de nuestro pueblo, de nuestros hermanos del mundo. Él está muy pendiente de varios temas, bueno, un conjunto de órdenes de trabajo que de una vez hemos empezado a aplicar y mañana tenemos un conjunto de reuniones en función de temas que tienen que ver con la economía, temas que tienen que ver con el presupuesto del próximo año, el plan de la Nación Simón Bolívar 2013-2019. Particularmente, tú, el tema de la instalación de trabajo de los nuevos gobernadores y gobernadoras, bueno, le di detalles de las actividades de juramentación y asunción de mando de varios de estos gobernadores y gobernadoras en el país, cómo eso continúa a partir del miércoles. Igualmente, me estuvo preguntando más detalles del tema de cómo avanza la elaboración del plan de la patria 2013-2019, las más de 7.500 propuestas por la vida de la página web del plan de la patria, hasta la semana pasada, toda la sistematización que se está haciendo de eso. También me preguntó de manera muy particular sobre el resultado de las inspecciones del cuerpo de inspectores socialistas de la Presidencia de la República, que se ha desplegado, como ustedes saben, en las semanas pasadas por todo el país y, bueno, le informé detalles de lo que se ha encontrado en esas inspecciones, el accionar directo del cuerpo de inspectores, de un grupo de ministros y ministras que están involucradas en estas tareas, me dio un conjunto de orientaciones y de cada uno de estos temas, mañana, bueno, los equipos de trabajo vamos a afinar un conjunto de informes para hacerle llegar a La Habana al Comandante Presidente toda esta información. Le transmití, bueno, lo emocionante que fue hoy la misa que se dio en San Francisco, le comenté las palabras del Padre Numa Molina, me pidió una copia de esas palabras para leerlas, ¿no? Fueron un mensaje de mucha profundidad, de interpretación veraz del nacimiento de nuestro niño Jesús en el Pesebre, en Belén. Realmente fueron palabras llenas de mucha sabiduría, de grandes lecciones cristianas de nuestra historia como humanidad. Le estuve haciendo esos comentarios y se motivó mucho, le dio las gracias a todo el pueblo católico, a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo venezolano por las oraciones y, bueno, por toda la fuerza que el pueblo venezolano ha transmitido y tiene. Así que me insistió mucho que éramos moderados en la cena navideña. Bromeó en relación a ese tema en varios momentos durante la conversación. Me comprometí ante él a comerme solo media yaca en la cena de hoy por exigencia directa del comandante Hugo Chávez. Quedaba de muy buen humor, siempre de muy buen humor, siempre dándonos su energía, su ánimo, su fuerza. Y, bueno, conversando con los... ...el equipo político, con el compañero ministro Néstor Villegas, creímos necesario transmitir esta inmensa alegría ya hoy mismo, a pesar de la hora. A pesar de la hora, transmitir esta inmensa alegría inmediatamente. Y que, bueno, las televisoras hermanas de Telesur y del mundo, las televisoras públicas y privadas del país, comiencen a informar a nuestro pueblo esta buena nueva de Navidad, el mejor regalo que podíamos recibir en esta Navidad lo hemos recibido. Una llamada de nuestro comandante presidente con orientaciones precisas de diversos temas y con un gran saludo de amor y un gran abrazo a todo el pueblo de Venezuela y a los pueblos hermanos del mundo. Vicepresidente, de verdad que es el mejor regalo de Navidad. Algo importante, algo que quiera agregar y también usted que lo conoce personalmente que es su mano derecha, gran amigo, ¿cómo le sintió de estado de ánimo? Algo muy importante para todos los venezolanos en este momento. Está acompañado de su familia, nos imaginamos. Sí, ha estado compartiendo con sus hijas, hijos, nietos, nietas, con su hermano, con compañeros Jorge Arriaza que se encuentran por allá, que han estado con ellos permanentemente compartiendo y bueno, muy pendientes de los temas, mucho ánimo, mucha chispa, mucha fuerza siempre y pendientes de todos los temas. Prácticamente durante los 20 minutos, unos 15 minutos fueron de instrucciones y órdenes sobre temas vitales de la economía del país, de los planes sociales, del plan de la patria, del trabajo conjunto con los nuevos gobernadores y gobernadoras, del resultado de las inspecciones con el cuerpo de inspectores e inspectoras socialistas de la presidencia de la república. Bueno, una agenda muy clara como siempre y como siempre su corazón y su mente puesta aquí en la patria. Siempre su amor profundo por la patria, por nuestro pueblo, por nuestro presente y nuestro futuro, que es el gran impulso y el gran impulso que nos mueve a todos y es, bueno, la gran energía vital de esta revolución hermosa bolivariana y, bueno, siempre insistiéndome que le transmitiera a las niñas y a los niños del país que están esperando al niño Jesús en los próximos minutos el abrazo del comandante Hugo Chávez. Un beso para cada uno de ellas y de ellos y, bueno, que seguiremos comunicándonos en los próximos días. Muchas gracias a ustedes, perdonen la hora, pero esta alegría no podía quedarse aquí callada ni un minuto más. Teníamos que transmitírselos a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por supuesto, Feliz Navidad para las personas que la acompañan, todo el tren ejecutivo que a esta hora sigue trabajando al igual que todos nosotros para llevarle a ustedes la información. Eran palabras amigos del vicepresidente ejecutivo de la República Nicolás Maduro quien nos explicaba que hace aproximadamente una hora recibió una llamada directo desde La Habana, Cuba, directo con el presidente de la República, Hugo Chávez, una llamada que dura aproximadamente 20 minutos en la que se encontraba caminando, haciendo ejercicios recuperatorios. Algo muy importante es el estado de ánimo que el vicepresidente expresaba. Tiene actualmente el presidente de la República. Indicó también que ha estado muy pendiente de todo lo que ha sido estas cadenas de oración que ha recibido desde todo el mundo apoyo, por supuesto, cadena de fe y esa buena vibra que le ha enviado al pueblo venezolano, latinoamericano y el mundo entero. Le giró instrucciones específicamente en el área económica, en el presupuesto que se tiene previsto para este nuevo año, también para el plan de la Nación 2013-2019 y también está bien pendiente el presidente de la República donde se encuentra de lo que ha sido este grupo de infectores que se ha creado para, por supuesto, estar más pendiente de la eficiencia de la revolución bolivariana. Es parte de la información que se genera a este momento en vivo para todos ustedes 11 y 22 minutos de la noche un 24 de diciembre llevando la información oportuna buenas noticias para nuestro país a minutos de que llegue el niño de su nosotros finalizamos este avance informativo por supuesto reiterándoles la feliz Navidad para todo el pueblo venezolano con esta buena noticia gracias por acompañarnos feliz noche Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias!